¿Qué tal? Buenas tardes. Intento de boicot del acto de Albert Rivera en Errentería, en Guipuzcoa. Un alumno intenta suicidarse en un colegio de Madrid. A 15 días de las elecciones, Pedro Sánchez ve muy cerca a un gobierno socialista en solitario, mientras en Unidas Podemos alertan del peligro de un gobierno Sánchez-Rivera. Pablo Casado, dispuesto a que España deje de padecer a Sánchez si la derecha le apoya, y Albert Rivera hace un mitin bajo una luz de insultos, ruido de cacerolas esteladas. Y lazos amarillos en Errentería, Guipuzcoa. Puigdemont, desde Bruselas, desprecia la carta de los presos de Junts per Catalunya, en la que renunciaban al referéndum como una línea roja. El expresidente, tajante, acaba con cualquier discusión para decir que el mandato del 1 de octubre es irrenunciable. Y, por tanto, el referéndum, también desde Esquerra, Rufián, que ayer aseguró que solo querían que Sánchez se sentara a dialogar, hoy tira valores fuera. Coalición Canaria denuncia el escaso interés de Pedro Sánchez con Canarias. 3.000 personas reivindican en Madrid la Tercera República. Día para exaltar la figura de Neus Catalá fallecida a los 103 años de edad. Superviviente de los campos de exterminio nazi salvó a decenas de niños de la persecución fascista. La obligaron a fabricar armas para Hitler y saboteó cada bomba y cada granada que pasaba por sus manos. En una hora se cierra la capilla ardiente. El funeral será el próximo martes con presencia del gobierno. Arranque de Semana Santa. Con poca lluvia, aunque a partir de mañana la borrasca que entra por Galicia va a dejar agua en todo el norte peninsular. Hoy ha sido un día de sol y de calor en Alicante y en toda la comunidad valenciana. Se han alcanzado los 30 grados centígrados. En Benidorm la playa estaba llena. El domingo, buena vesprada, se espera que se levante viento del sur. ¿Cuál es la situación ahora? Pues lluvias, como decimos, a partir de mañana en el norte, pero van a acabar afectando a prácticamente todo el país. El paso de un tornado en Texas, en Estados Unidos, deja al menos dos niños muertos. El Papa celebra el domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Palmas y ramas de olivo también en España para recordar esa entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. En Elche las calles se llenan de arte, de creación, con miles de palmas hechas a mano en una fiesta declarada de interés turístico internacional. Y hoy las procesiones se llenan de figuras con Jesús a lomos de la borriquilla. En Sevilla de la Cruz, buenas tardes, a esta hora sigue la procesión de la paz. Los niños que pasan horas frente a los dispositivos electrónicos pueden desarrollar de manera diferente la parte prefrontal de su cerebro, que está en continuo cambio. Los expertos alertan de que esa modificación afecta la capacidad de concentración y de atención. En niños es fundamental acabar con el uso abusivo y evitar la exposición a multitud de pantallas. Se investiga el accidente de un coche autónomo de Tesla en Pollo, en Pontevedra, contra un vehículo estacionado. La tecnología del coche sin conductor es ya una realidad. En Estados Unidos se pueden probar en circuitos y en Europa un tercio de los vehículos serán sin conductor en 10 años. El problema, los conductores de camión, el empleo más común en Estados Unidos, afectará a 3 millones de personas. Intento de suicidio en medio de clase de un alumno de segundo de la ESO en Madrid. El centro ha enviado carta a los padres donde aseguran que están en shock por lo ocurrido. El menor intentó saltar por la ventana, pero se lo impidieron. Obrador, buenas tardes. ¿Se investiga si es un caso de bullying? Pues momento ahora para la meteo con Adrián Cordero. Nosotros nos vamos. Feliz semana. Adiós. Gracias por estar.